¿Qué tal pistacheros? Volvemos con el siguiente vídeo a la serie de vídeos que comenzamos el 12 de abril con la polinización del pistachero También decir que aprovechando este vídeo vamos a mostrar unas pautas que vamos a proceder para minimizar el tanto por ciento que tenemos de machos polinizadores tempranos en una plantación de variedad Kerman que es una hembra tardía Entonces vamos a también, queremos mostrar qué pautas vamos a seguir para minimizar este tanto por ciento de machos como es el que tengo a mis espaldas que es un especial polinizador temprano Bien, en el primer vídeo que realizamos en esta serie el 12 de abril estimamos que para la fecha en que nos encontramos estamos a 25 de abril, hoy día lunes estimamos que para el 24 o 26 de abril estarían las flores del macho píter soltando coge y estimamos que para la misma fecha o dos días después estaría la hembra Kerman receptiva de dicho poliniza estaría la flor del fruto abierta, normalmente receptiva siempre y cuando las temperaturas acompañasen es cierto que la semana pasada tuvimos una buena bajada de temperaturas en esta zona cayeron unos 30 litros también es decir que no todas las plantaciones por muy cerca que estén llevan el mismo solapamiento de flores, unas suelen ir un poquito más desadelantadas otras más retrasadas, en fin, varía mucho de un radio de acción a otro por lo cual lo que mostremos en esta plantación no tiene por qué asemejarse a otras plantaciones pero lo importante que queremos mostrar en este vídeo es que entendáis el estado fenológico en el que se encuentra la flor del macho la flor de la hembra para tomar acciones de cara a futuro ¿para qué? para tener menos porcentaje de pistacho vacío el cual ya sabemos que si tenemos una serie de días ya sin polinización puede llegar el caso a que muchas hembras no sean fecundadas por este polen y por ende pues tener un menor porcentaje de fruto lleno en nuestra plantación como es el caso, en esta plantación tenemos un 30% de macho especial y lo que queremos es comenzar a minimizar este tanto por ciento para aumentar el porcentaje de pistachos llenos así que vamos a ver en el estado fenológico donde se encuentran las plantas y vamos a intentar grabar otro vídeo a final de semana para grabar ese momento en el que la yema de la hembra esté receptiva del poli vamos a grabar siempre el mismo macho y la misma línea que empezamos a grabar en el vídeo anterior que es el macho especial, como podéis observar, mayor vigor, muchas más yemas florales y fijaros sobre todo en el estado fenológico en el que se encuentra las flores totalmente abiertas soltando poli, a ver si se puede observar como suelta ese poli pero lo principal de este vídeo es que os quedéis con la forma fenológica de la flor para que entendáis ahí podemos observar como suelta poli vamos a ver estas que parece que están más desarrolladas y como podéis observar todas las flores se están soltando poli y la verdad es que va muy homogéneo pero claro, tenemos ahí otro macho especial allí tenemos otro macho especial y todas estas hembras son Kerman y fijaros en qué estado fenológico se encuentra la flor Kerman esto es un problema porque estamos desperdiciando mucho poli aún están cerradas lo que sí es cierto es que las yemas florales que están más cercas de la parte superior van más adelantadas que las de la parte inferior daros cuenta como están aún muy cerradas las de las partes cerca del nacimiento de la rama en comparación con las de la parte superior lo bueno es que esto también ocurre en los machos Peter entonces pues tendremos polen para todas esas ramas todas esas yemas florales que van un pelín más retrasadas fijaros en qué estado fenológico se encuentran las yemas a punto de estar receptivas quedarán tres días siempre y cuando las temperaturas sean como las que tenemos a día de hoy que estamos sobre los 22 grados es cierto que para el miércoles y jueves de esta semana ponen precipitaciones y por ende pues bajada de temperaturas entonces veremos cómo afecta a la polinización y aquí tenemos el Peter que al igual de igual modo que hemos grabado las mismas hembras y el mismo C especial aquí tenemos el Peter es el mismo Peter menos vigor menos vegetación y menos yemas florales pero lo que quiero que os quedéis es en el estado fenológico en el que se encuentran las yemas las flores de polinización aquí la única que está soltando polen es esta que vemos con esa tonalidad verde amarillo que aún así no está al 50% cuando todavía tenemos esa tonalidad rojiza todavía no está abierto de hecho si les golpeamos un poquito vemos que nos suelta polen sin embargo a estas que tienen la tonalidad un poquito más verde y amarillo si es cierto que si le damos suelta un poquito de polen entonces la idea es grabar otro vídeo otros dos vídeos en esta serie que sería al final de semana para ver cómo continúa la evolución de la polinización y en el momento que haya terminado mostraremos otro vídeo en el cual se encuentran las yemas florales de las hembras como en qué estado se quedan las yemas de flor del macho y mostrar gráficamente qué día exactamente abrieron las hembras qué día exactamente abrieron los machos para como dije en el primer vídeo qué serie de acciones vamos a tomar para que de este modo tengamos un mayor porcentaje de pistacho lleno en nuestra plantación así que nada pistacheros nos vemos en el siguiente vídeo un saludo